Este año el plan de formación anual lo venimos desarrollando ya desde el año pasado con distintas empresas y para este inicio de curso vamos a comenzar con el curso de desarrollo de software que lo hacemos en conjunto con la empresa de la localidad, la empresa Patagonia Tech y está referido al desarrollo de software y en el mercado de información tecnológica. Lo importante de este curso es que es una industria muy activa, una industria que demanda más de 12.000 puestos en la región y se consideran que son más de 5.000 los puestos que no están cubiertos por las nuevas empresas que se desarrollan por lo cual es un nicho de mercado muy interesante, es decir una demanda muy importante de personal pero por otro lado no se encuentra oferta formal, por lo cual estos cursos de formación orientados a jóvenes mayores de 18 años o que tengan un interés en el mundo de la tecnología de la información y la tecnología están digamos incorporándose para ellos. La idea fue organizar una capacitación orientada a los chicos que por ahí tienen una base de programación pero les falta un poco la parte profesional para poder insertarse en un mercado laboral. Entonces la idea fue armar un curso de unos 3 o 4 meses en el cual nosotros podamos rodear a aquellas personas que tienen un conocimiento a nivel técnico pero les falta la práctica para poder insertarse en el mercado de desarrollo de software. Los requisitos, por ahí no hay requisitos a nivel de que haya que tener una carrera previa o ninguna certificación o nada sino hay que tener un conocimiento mínimo de lo que es programar. Programar, cuando digo programar me refiero a que sepan lo que es una base de datos, que sepan lo que es una SQL, que tengan idea de lo que son las sentencias de programación, conocimientos muy básicos y que hayan hecho aunque sea una primera experiencia en su casa de programación. Ya están abiertas las inscripciones donde se pueden acercar para inscribirse. Sí, se comenzó ya desde la semana pasada, pueden venir acá a San Martín 873, primer piso. El horario de atención al público es de 8 a 13 y en caso de que no puedan acceder a ese horario pueden consultar telefónicamente al 44 360 49 o vía mail a uset.generalroca.gov.ar